Inmensa tierra de fer, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El Estado Ideal, lo construimos juntos, el Estado Ideal, siempre con sed de triunfar. El Estado Ideal, lo construimos juntos, el Estado Ideal, porque se encanta ciudad. Tenemos el problema también del relleno sanitario que está en Rumboatecate, en Valle de las Palmas. Ese relleno sanitario, déjenme decirles que tiene 17 observaciones violatorias a la norma oficial de la Semarnat. Entonces, también allá se cuecen habas, como dicen. ¿Y te hablan de la misma empresa, Gen? Es Gen, es Gen la empresa y realmente es preocupante del Estado que guarda ese relleno sanitario, donde está violentando 17 puntos de las normas oficiales y están haciéndolo incorrecto y está poniendo en riesgo también a la población tijuana.